Carmen Casero ha visitado hoy la localidad ciudad realeña de Villanueva de los Infantes, acompañada por la alcaldesa Carmen Montalbán y el delegado de la Junta de la Provincia de Ciudad Real, Antonio Lucas Torres. La consejera de Empleo y Economía ha señalado la importancia del turismo en la comarca de Campo de Montiel, así como el objetivo de mejorar las infraestructuras hoteleras y turísticas para aumentar el número de visitantes de Castilla-La Mancha. Hablamos efectivamente como el dato del turismo rural durante el mes de febrero en cuanto a pernoctaciones ha supuesto un 15% en términos interanuales más que durante el año anterior y que también el número de visitantes se sigue incrementando paulatinamente. Además, Carmen Casero ha destacado la excelencia y la calidad como las señas para hacer del turismo un recurso económico que ayude en la recuperación y en la creación de empleo. Hablar de Infantes es hablar también de proyectos turísticos que es de lo que hemos hablado con su magnífica alcaldesa, con Carmen Montalbán. Infantes necesita, como también necesita en el Campo de Montiel, hacer del turismo una bandera que es uno de los proyectos más importantes que ha tenido durante toda la legislatura Carmen Montalbán y su equipo y desde luego el respaldo del gobierno de la presidenta Cospedal. Ha visitado el convento de Santo Domingo, donde en una de sus celdas murió el autor literario Francisco de Quevedo, donde ha recordado la importancia de la historia del patrimonio de Villanueva de los Infantes.